Esto es el mundo del mundo Hola mis cuervitos, hoy les presento el caso de Teresita Baza Empezamos con los detalles Nacida en Filipinas en 1929, Teresita Baza se mudó a los Estados Unidos en la década de 1960 para estudiar música Más tarde se convirtió en terapeuta respiratoria en el hospital Edwarder en Chicago, Illinois Tranquila y sin pretensiones, era la última persona que uno esperaría que fuera víctima de un crimen violento Sin embargo, a las 9 de la noche del 21 de febrero de 1977 Se llamó al departamento de bomberos para apagar un incendio en su apartamento En el incendio encontraron su cuerpo desnudo bajo un colchón en llamas Con un cuchillo de carnicero enterrado en su pecho Los investigadores creían que el incendio había sido provocado para encubrir el asesinato Habían pruebas de que ella era víctima de un delito sexual La autopsia sin embargo determinó que no había tenido tal delito No parecía haber sido motivo aparente para el crimen Los investigadores también pudieron encontrar poca evidencia física Ya que la mayoría había sido destruida por el fuego Sin embargo, una pieza de evidencia que se encontró fue un memorando que decía Consiga entradas para el teatro para AS Ahora vamos con los sospechosos La policía siguió varias pistas pero todas fueron descartadas posteriormente Sospechaban que AS Podrían haber estado involucrados en el crimen Pero no se sabía qué significaban tales iniciales Su novio con quien supuestamente discutió Fue considerado un posible sospechoso Notas adicionales en este caso Se emitió por primera vez en el episodio del 25 de abril de 1990 También se cubrió en el libro Houses of Horror, la casa del horror de Richard Wiener Y en la película Voice from the Grave, la voz de la tumba Sirvió como inspiración para el segmento de hecho en The Long Live Aunque usted no lo crea Este caso fue uno de los pocos perfilados que se resolvió antes de la transmisión Se centró principalmente en los aspectos sobrenaturales que rodean el asesinato Como resultado resuelto Más de cinco meses después del asesinato de Teresita Su compañera de trabajo, Remi Díaz, Remi Chua, la nativa de Filipinas Y su esposo, Joe Se comunicaron con el detective Joe Tachula Y afirmaron tener información sobre el asunto Remi le dijo a Joe que poco tiempo después comenzó a tener visiones y sueños En los que se le aparecía Teresita Rogándole que fuera a la policía y contara lo que había pasado Una noche Remi tomó una siesta en casa Según Joe, empezó a hablar con otra voz Decía que era Teresita Ella le dijo a Joe que el nombre de su asesino era Alan Showery La voz afirmó que era un camillero que trabajaba en el hospital E instó a Joe a ir a la policía Sin embargo, cuando se despertó Afirmó no recordar lo sucedido Joe decidió al principio no acudir a la policía Entonces, la voz poseyó a Remi por segunda vez Preguntándole a Joe por qué no había ido a la policía Dijo que no tenía pruebas contra Showery Luego la voz le dijo a Joe Que había tomado las joyas de Teresita después de su asesinato Y se las había dado a su novia El detective Chachula no sabía si podía confiar en esa información o no Decidió hacer una verificación de antecedente de Showery Encontró que éste vivía cerca de Teresita Los compañeros de trabajo confirmaron Que planeaba ir a su departamento esa noche Para reparar su televisor Chachula trajo a Showery para interrogarlo Confirmó que fue a su apartamento a reparar la televisión Afirmó que no tenía las herramientas para hacerlo Por lo que regresó a su casa Chachula no le creyó Así que contactó a la novia de Showery Le preguntó si éste le había regalado alguna joya recientemente Y ella dijo que sí Aceptó dejar que los amigos y la familia de Teresita Lo inspeccionaran confirmando que parte era de Teresita Ante la evidencia Showery confesó el asesinato de Teresita Dijo que después de salir de su apartamento Hizo un plan para volver a ir a robarle Cuando regresó dijo que ella lo dejó entrar Cuando ella se dio la vuelta para cerrar la puerta Él la agarró por detrás y la atacó La desnudó para que pareciera un crimen sexual Luego tomó su colchón Lo colocó sobre su cuerpo Y le prendió fuego A pesar de su confesión Showery se declaró inocente Del asesinato de Teresita Cuando ocurrió un juicio nulo Decidió declararse culpable El 23 de febrero de 1979 Recibiendo solo una sentencia De 14 años, mis cuervitos Por su crimen A sangre fría Fue puesto en libertad condicional En 1983 ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue justa su sentencia? ¿Solamente por ser evidencias paranormales? ¿Solamente por ser evidencias paranormales? Suscríbase, suscríbase Esto fue El Inter del Cuervo Los Camas ¡Gracias!